Cold, mi predecesor, ha sido declarado traidor. De ahora en adelante y por toda la eternidad se le disparará sin previos. Aprecio vuestra colaboración y la exijo. La fiesta no empezará de verdad hasta que Cold haya muerto. Deathloop, el nuevo juego de los creadores de Dishonored y Prey, da una vuelta de tuerca al género en el que se basan los juegos de Arkane, los simuladores inmersivos, mundos repletos de reglas y sistemas que reaccionan entre sí donde hay mil maneras de cumplir el objetivo. El nuevo título de Arkane Lyon nos pondrá en la piel de Cold, quien está atrapado en un bucle temporal en la isla de Blackreeft, de la que sólo puede escapar acabando con los ocho visionarios. Pero tras morir, el bucle vuelve a empezar. Antes de comenzar con el gameplay, un par de apuntas sobre el vídeo que vais a ver. El gameplay está en fase beta, por lo que no es final. Y no hemos jugado directamente al juego, sino que Bethesda nos ha pasado el material que vais a ver. Lo que os vamos a contar lo extraemos de una presentación digital en la que hemos visto casi una hora de gameplay, que nos ha dejado mucho más claro lo que nos encontraremos el 14 de septiembre en PS5 y PC. Un immersive sim más dirigido a la acción y más accesible que otros juegos de Arkane, un título que desborda personalidad y un juego con una estructura muy particular que pese a lo que podría parecer no es un rol like. Explicar cómo se estructura el bucle temporal de Deathloop es complicado porque no recordamos nada igual con lo que estableces comparaciones, pero vamos a intentarlo. El objetivo es acabar con los ocho visionarios que mantienen a Black Reef en una fiesta sin fin que se repite día tras día. Para lograrlo hay que acabar con ellos en un solo día, en un solo loop. Para hacerlo sólo contaremos con tres vidas para todo el loop. Cuando matan a Colt, puede retroceder en el tiempo tras conseguir cierto poder. Eso le permite aparecer en el punto de rebobinado elegido sólo con el equipamiento básico. Puede recuperar las armas, las mejoras y los poderes obtenidos tocando su cadáver. Esta acción sólo se puede hacer dos veces, a la tercera muerte, fin de la partida. Colt vuelve a despertarse en la playa y perderemos buena parte de las cosas que hemos conseguido, pero siempre nos quedará el conocimiento que hemos adquirido sobre la fase. Hay cuatro escenarios. Aunque al principio de la historia no es así, más tarde se podrá elegir por cuál de ellos empezar la partida. Además, cada uno se puede visitar en cuatro momentos del día. Mañana, mediodía, tarde y noche, con cambios relevantes en los enemigos de su compartimiento, en la área accesible, en la interacción entre personajes y, por supuesto, en la presencia de visionarios en un momento o en otro. Cada cuatro fases, si no morimos antes, el loop se reinicia. En cada fase podremos pasar todo el tiempo que queramos, no hay un cronómetro que nos meta prisa. Además, en una fase podemos encontrar un artilugio, un código o una pista que nos permita acceder a otro lugar de otra fase distinta. Así, la mecánica es que tendríamos que ir explorando, estudiando y volviendo a jugar cada fase en cada momento del día para conseguir que, en un solo día, es decir, en cuatro fases consecutivas, en día, mediodía, tarde y noche, podamos matar a los ocho jefes. Tampoco es un roguelite y ni siquiera un roguelite como Returnal, porque podremos guardar muchas de las armas, modificaciones y poderes que consigamos de una partida a la siguiente. Esto se hace con el residuo, un recurso que estará disponible por los niveles a partir de cierto punto en la historia y con el que se podrían conservar permanentemente las armas, los trinques y los poderes. Y hay muchísimos de estos. El gameplay que nos mostraron nos hizo salivar imaginando cómo podremos mezclar todos ellos como hacíamos en Dishonored y en Prey. Entre los poderes, uno de los primeros que conseguiremos es el mencionado de rebobiner en el tiempo, pero también habrá teletransporte, invisibilidad, lanzar a los enemigos, absorber el daño sufrido para devolverlo como un ataque destructivo y ligar la mente de los enemigos. Lo que le haga a uno, le sucederá a todos. En cuanto a los trinques, los habrá tanto para el personaje, como activar el doble salto y aumentar el mana máximo necesario para usar poderes, como para la arma, por ejemplo, más precisión, cargadores más grandes, silenciadores, balas perforantes... La variedad de armas que hemos visto en el gameplay y que pueden ser muchas más en el juego final es amplísima. Pistolas, smg, ametralladoras, rifles, pistolas de clavo, francotiradores, granadas con distintos modos, torretas y sin olvidar el machete y un cacharro que permite distraer a los enemigos, hacer que su torreta le disparen, bloquear cámaras, abrir algunas puertas... El gameplay que vimos estaba dividido en dos secciones. La primera, justo al comienzo del juego. Cole se despierte en la playa, encuentra un arma y tiene ante sí dos caminos, una puerta cerrada y un túnel, que va avanzando por este, matando a los enemigos que salen al paso y explorando el del entorno, hasta que se encuentra con una nota que le da la pista necesaria para abrir la puerta cerrada. Poco después muere, pero al resucitar recuerda cómo abrir esa puerta y ya tiene otro camino por el que llegar a otros lugares. Y aquí está la lección importante, cada muerte nos hará aprender algo necesario o conseguir algo útil. La segunda parte del gameplay no mostraba cómo acabar con Alexis Dorsey, uno de los visionarios. El nivel arrancaba durante la noche, infiltrándose en un baile de máscara. Cualquiera podía ser Dorsey. El protagonista da con una nota que habla de una caja fuerte en una librería, pero la librería está cerrada por la noche, así que intenta coger el toro por los cuernos y liarse a tiros con todo lo de la fiesta. Pero claro, no tarda en morir. Al volver a la fase durante el día para ir a la biblioteca, el nivel era muy diferente, y en él se encuentra la pista necesaria para acceder a la mansión de Alexis. De nuevo, Cole vuelve a la fase en horario nocturno, pero todavía no sabe cómo entrar, y eso lo descubre escuchando una conversación entre dos NPC. Una vez dentro de la mansión, debe planear cómo ejecutar su plan. Los visionarios son jefes finales poderosos, y este en concreto estaba rodeado de súbditos. Nada impide ir a pecho descubierto, pero quizá las cosas se pueden poner complicadas. Pero una conversación entre dos tipos descubre que hay una trampa en el escenario que se puede usar contra el visionario, por lo que hay que ser pacientes para esperar al momento justo y, una vez asesinado, escapar de la fase porque todos los enemigos se pondrán en alerta. Pero durante la huida, alguien llega y acaba con Cole. En todos los niveles habrá alguien más acechando que agitará aún más la mezcla. Hablamos de otra visionaria, Julianne Blake, que vive por y para matar a Cole una y otra vez. Lo más interesante de todo, que Julianne puede ser controlada por otro jugador. A su disposición, cuenta con un gran arsenal y distintos poderes, entre ellos uno con el que puede intercambiarse la apariencia con cualquier personaje del escenario, por lo que siempre habrá que estar muy pendiente. La motivación de los jugadores para entrar en las partidas de otros jugadores como Julianne está, primero, en la simple diversión de fastidiar a otros. Se puede jugar muy agresivo o de manera sigilosa, o incluso ayudar a Cole. Pero también promete motivar el sistema de progresión. Al principio, no contará con muchas armas, pero conforme cumpla misiones, irá consiguiendo armas, trinques y poderes, además de vestimentas tanto para ellas como para Cole. Esas misiones no son objetivos claros, sino tareas como sobrevivir durante cierta cantidad de tiempo o hacer X puntos de daño a Cole sin matarlo. El universo planteado en Deathloop nos ha parecido muy atractivo, nos ha dejado con ganas de descubrir qué ha pasado en Blackreeft, qué ha llevado a la gente a vivir en una fiesta continua y la historia de esos visionarios, personajes que son muy excéntricos. Pero por encima de ello destacan dos cosas. Primero, la relación entre Cole y Julianna. ¿Por qué estas quieren matar al protagonista una y otra vez? ¿Y por qué no paran de soltarse pullitas constantemente por la radio? Y segundo, la forma de narrar el bucle temporal, que no ha parecido muy cómica. Cole es un tipo con amnesia e irá descubriendo lo que ocurre a la vez que el jugador, pero por algún motivo, constantemente ve frases y palabras superpuestas en el escenario con las que interactúa a viva voz, lo que genera alguna que otra situación de soltar una sonrisilla. Por cierto, nos han dicho que en completar el juego se tardará entre 15 y 20 horas, más cerca de las 20 que de las 15. Deathloop tampoco se queda atrás en lo artístico, con una banda sonora que nos ha encantado y que al igual que la arquitectura y el diseño general, está muy inspirada en los años 60. Y aunque visualmente no parece algo tan espectacular como lo que hemos visto de Ratchet & Clank o Hellblade 2, sí utiliza esa potencia extra para tres cosas muy importantes. Primero, que los escenarios son más grandes, detallados y sistémicos que los de Dishonored 2. Segundo, que desde Arcane prometen que la inteligencia artificial de los enemigos supondrá un salto considerable. Y tercero, que se moverá en PS5 a 4K dinámico y a 60 fotogramas por segundo, además de usar todas las funciones del Dual Sense. Quienes hayan disfrutado de las anteriores obras de Arcane tendrán aquí un juego que promete llevar más allá los mundos sistémicos del estudio, empoderando al jugador con una amplísima variedad de posibilidades para llegar a los créditos del juego. Y para quienes no sean fans de los Immersive Sieves, este pinta ser un juego del género aún más accesible que Dishonored. Habrá que esperar al 14 de septiembre cuando los jugadores de PS5 y PC podrán comprobar si se alcanzan la expectativa.